En torno a la lectura también existen prejuicios y tabús, uno de ellos es terminar cada libro que empezamos. Esta sentencia llega a tener un gran peso en los nuevos lectores. Inicialmente cuando nos acercamos a la lectura vamos con precaución pues el libro es algo sagrado, un objeto que no se profanado, si lo abres es para leerlo de principio a fin. Esos lectores nuevos es una falsa responsabilidad con la que la vieja escuela se encargó de alejar a las personas de los libros. Podemos comenzar un libro y como otras cosas darles su oportunidad de atraparnos. No existe un límite de tiempo o páginas, no hay nada malo en dejar un libro a los tres capítulos, las 21 páginas o a los 7 minutos, pues ese libro no es para nosotros o su momento no ha llegado. Elegir un libro es como estar en una taquiza, te paras frente a la mesa de platillos, vas destapando una a una las cazuelas, te dejas llevar por el aroma y la vista, saboreas por partes y si es posible haces una pequeña prueba. Los tacos que más te apetecen los pides, después sigue a repetir, regresas por ese guisado que deleitó tu paladar. Sucede lo mismo con los libros, te paras frente al estante y escudriñas las portadas, tomas las que te atraen, comienzas a leer la contraportada y si te va gustando, ojeas el libro y te lo llevas. Después sigue continuar la lectura o bien cambiar de libro. Retomando la premisa de terminar los libros, viene a mi mente la siguiente cita. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Esto lo señala Franz Kafka, vaca sagrada de la literatura. De eso se trata la lectura recreativa, romper esquemas en nuestra cabeza, cuestionar ideas, pensamientos, juicios y adoptar nuevas ideologías o concebir nuevas opiniones. Generar un cambio, no se trata de ser radical y desde la noche a la mañana convertirnos en una persona diferente. Adoptar la lectura es el principio del cambio y aceptar que no todos los libros serán leídos de pe a pa es un buen avance. Quiero cerrar esta edición del librero vacío con la cita de otra vaca sagrada, o debería decir sagrada res porque es argentino. Jorge Luis Borges dijo, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es hindú del libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa, el libro es una extensión de la memoria y la imaginación.